Bueno, vamos un giro en la información, vamos al deporte y a la molestia con la que reaccionaron los atletas del Centro de Alto Rendimiento ante el anuncio de la presidenta Michelle Bachelet de crear un nuevo centro de entrenamiento para la selección chilena de fútbol. Los deportistas enviaron una carta a la mandataria exponiendo también su rechazo a esta iniciativa. Vamos a tener más detalles con Jimena Aguín del Jimena. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y efectivamente nos encontramos en el Centro de Alto Rendimiento por esta polémica que se ha generado a partir del día de ayer cuando la presidenta Michelle Bachelet dio a conocer en una radioemisora que se estaba viendo la posibilidad de hacer un nuevo complejo, un nuevo Juan Pinto Durán para la selección profesional. Esto pensando en que no estaban las condiciones dadas para que pudiesen entrenar los distintos futbolistas, pero inmediatamente hubo reacciones sobre todo por parte de los deportistas de alto rendimiento pensando en que los centros en los que ellos practican no tienen las condiciones mínimas como para que ellos puedan ejercer su deporte e incluso nuevamente se está dando algo que tiene que ver directamente con el fútbol profesional y no obviamente con estos deportes que están siendo siempre dejados de lago. Es por eso que se envió una carta a la presidenta Michelle Bachelet para poder hacerle una solicitud de que pudiese ver, sobre todo pensando en el hotel del Centro de Alto Rendimiento que es subvencionado por el Estado y que viera cuáles eran las condiciones que estaba pasando y de qué forma estaba siendo implementado. Es por eso que me encuentro justamente en este momento con algunos de los deportistas, varios de ellos destacados, por ejemplo, Karen Gallardo, también acá veíamos a Juan Carlos Garrido, también a Rodrigo Coloma. ¿Quiénes son deportistas? Trabajan acá en el hotel de alto rendimiento y vamos a conversar con ellos. ¿Qué les parece realmente cómo se ha dado esta noticia que dio a conocer la presidenta Michelle Bachelet? Karen. Hola. Mira, nosotros como agrupación de alto rendimiento, deportistas de alto rendimiento de Archil, estamos bastante molestos por esta iniciativa de la presidenta, ya que al resto de los deportistas no les da cobertura rápida ni tampoco soluciones prontas a los problemas que ya llevamos varios años en conversaciones tanto con este gobierno como con el anterior también y hemos conversado directamente con la ministra, con la subsecretaria y otra gente del gobierno y no tenemos resultados favorables. Hemos estado peleándose mucho tiempo por mejoras en el hotel deportivo Cardon que se recibe a todos los deportistas de alto rendimiento de regiones principalmente y tenemos en este minuto varios deportistas de alto rendimiento paralímpicos que no cuentan con las instalaciones adecuadas para su movilización dentro de las habitaciones. Por ejemplo, no tienen baños adaptados, solo hay una habitación y tenemos más de 10 deportistas en silla de ruedas. Karen, preguntarte, ¿qué les parece a ustedes que nuevamente se hable, por ejemplo, de apoyar al fútbol profesional, que se vea la posibilidad de hacer un nuevo complejo Juan Pinto Durán pensando que ya existe un complejo que está habilitado para que ellos puedan practicar? Mira, es el tema que quede claro, que no es una pelea contra el fútbol, pero nos molesta que se le dé tanta cabida al fútbol profesional que genera muchos recursos y que tienen la posibilidad de hacer un complejo deportivo de primer nivel como ellos quieran y donde quieran, sin embargo, quitan recursos al resto de los deportistas de alto rendimiento que nos manejamos netamente con recursos de gobierno, no tenemos otra forma de financiar nuestras carreras deportivas. Y además de eso, sabemos que ustedes han hecho notar también las condiciones en las que ustedes hacen este deporte, vemos que ustedes van a salir, van al extranjero, compitan por sus deportes también, sacan logros que son destacables para nuestro país. ¿Qué es lo que pasa cuando ustedes ven, por ejemplo, los centros de alto rendimiento de otros países? ¿La diferencia cuál es? La diferencia es abismante, basta viajar un poco de kilómetros a los países de los lados y la diferencia es mucha, o sea, tienen centros deportivos a través de todo su país y centros de primer nivel. Muchas gracias Karen, también nos encontramos con Juan Carlos Garrido, uno de los mayores exponentes paralímpicos. Juan Carlos, preguntarte, ¿cuáles son las condiciones en las que ustedes trabajan? Vemos que se ha visto, se ha hablado de este complejo, la diferencia que se da y también las oportunidades que ustedes tienen para poder practicar su deporte. Bueno, la verdad que nosotros, el centro de alto rendimiento tiene muy buenas condiciones para nosotros, pero sí nos complica bastante el tema con el hotel, porque como bien decía Karen, nosotros no tenemos, hay una sola habitación adaptada para personas con discapacidad, en esa habitación viven tres deportistas, en otra viven dos en silla de ruedas y esa habitación no tiene ni siquiera un baño adaptado para ellos, tienen que bajar del tercer piso al primer piso para ir al baño, entonces la verdad que es bastante incómodo, por decirlo menos indigno, porque de verdad cada cual tiene que poder hacer sus cosas sin ningún problema, nosotros no estamos pidiendo nada del otro mundo, estamos pidiendo lo justo, entonces que ese día que se va a hacer un nuevo complejo, siendo que para el fútbol, que tiene recursos, y darnos cuenta que el hotel del CAR no tiene las condiciones mínimas para todos sus deportistas, molesta bastante, los ascensores también es un gran problema que hemos tenido en el hotel, sobre todo para nosotros como paralímpicos, porque sin el ascensor hemos quedado otra vez atrapados, o no puedes bajar a entrenar porque el ascensor está en malas condiciones, entonces es súper incómodo, y lo otro es el centro de alto rendimiento paralímpico que prometió la presidenta, y la verdad que no, tampoco se sabe nada de eso, está en conversaciones, ahora que se iba a reevaluar, hoy día el Comité Paralímpico tuvo una reunión con el Ministerio del Deporte, proponiéndoles que si acaso se podía habilitar el polideportivo, donde se hizo la gimnasia para los Juegos Sudamericanos, habilitarlo como Comité Paralímpico, y que ahí se pueden hacer todas nuestras disciplinas, y ojalá tenga buena acogida esto y se pueda aprobar, porque la verdad que de hacer un nuevo centro de alto rendimiento paralímpico, tendría que, lo más seguro que se demore unos tres años, y nosotros necesitamos soluciones inmediatas, no necesitamos que esto se alargue tanto, entonces... Carlos, ¿qué es lo que le piden a usted directamente a la presidenta, viendo lo que se ha señalado ahora, por ejemplo, este nuevo complejo? Casi mismo como se le da la posibilidad al fútbol de tener todas sus cosas, y de manera inmediata se los den la misma solución a nosotros, la verdad que venimos peleando por tener buenas instalaciones, que el hotel esté como corresponde, hace mucho, entonces se vienen, se hacen evaluaciones, y al final después se termina en nada, seguimos con los mismos problemas, a ver, en enero vinieron a hacer una evaluación, anotaron todo lo malo que tenía el hotel, y hasta la fecha todavía no hay nada, seguimos en las mismas condiciones, que personas con deportistas paralímpicos que llegaron al principio de año, se les dijo que se iban a tener sus habitaciones en uno o dos meses, que siguen estando en una habitación que no les acomoda, que puede causar incluso un accidente, la verdad que no nos satisface para nada. Rodrigo, tú también estás practicando acá en el centro de alto rendimiento, nos comentabas cuáles eran, por ejemplo, los problemas que a ustedes les generaba incluso con su deporte, por ejemplo, anclar la silla muchas veces para poder practicar, ¿cómo han visto todo esto y qué es lo que le parece lo que señaló nuevamente la Presidenta? Mira, inicialmente ya las noticias de que te hicieron un centro de alto rendimiento, ya para personas con discapacidad, era para nosotros un gran logro, el tema es que ha pasado tiempo, 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 y te das cuenta de que todo gira en torno al fútbol, recursos, todo eso, y no para el resto de los deportistas, ya sea tradicionales o paralímpicos, en el caso de nosotros. Ahora, en el caso personal, yo soy lanzador, y ya anclar mi banco en el Estadio Nacional y poder entrenar me ha costado demasiado, porque solamente tengo un punto de lanzamiento, y más encima me anclo en un lugar donde se supone que lanzan el martillo, y yo no lanzo el martillo, deberían haber mayores recursos, pero el tema es que los recursos se distribuyen de mejor forma, y parcelado para todos sería lo mejor, pero no que se encierren en el fútbol. Bueno, ahí escuchábamos entonces parte de lo que son las declaraciones de varios de los deportistas que trabajan, día a día viven en el hotel deportivo del centro de alto rendimiento, trabajan en este lugar, y obviamente muestran su molestar frente a lo que ha ocurrido y este anuncio que se dio de este nuevo complejo Juan Pinto Durán, y cómo se hace esta gran diferencia abismante en lo que ocurre con los deportistas y con todo lo que tiene que ver con el centro de alto rendimiento, pensando también en todos los recursos que se podrían disponer para ellos. Muy buenas tardes.